¡Hola! ¿Qué hay? Hoy vamos a preparar un rico arroz rojo con camarones. Un plato súper sencillo y que solo vamos a necesitar unos camarones. Ahora os enseño más de cerca cómo son. Normalmente los vemos en tortitas de camarón y son mucho más pequeñitos. En este caso son un tamaño muy rico y encima muy rojitos. Con lo cual nos va a dar un sabor muy rico y muy delicioso a nuestro arroz. Vamos a necesitar también un poco de fumé de pescado. En este caso vamos a utilizar un fumé profesional de crustáceo muy bueno. Que da un sabor súper intenso y que se puede rebajar con bastante agua. Utilizamos un arroz jazmín porque necesitamos que absorba el colorante de la remolacha. Para que se nos ponga rojo, porque el resultado sea rojo. Un poco de sal, pimienta, un poquito de coñac para flampear las cabezas, aceite de oliva, un puerro y una cebolleta. Solo con esto vamos a hacer un plato delicioso. Lo primero que vamos a hacer es, se pueden presentar los camarones enteros dentro del plato. Y que la gente los tenga que pelar, ya sabéis que yo soy un anti-mancharte los dedos cuando te vas a sentar en una mesa. Con lo cual pelaremos los camarones y los pondremos enteros o troceados. Y lo que voy a hacer es, las cabezas las voy a dejar sofrir un poquito, las flampearé y les pondré tanto el jugo de la remolacha como el fumé para que quede un poquito rojo. Y sobre todo luego el arroz, lo colaremos claro y teñiremos el arroz con ese caldo. Hemos hecho un chorrito de aceite de oliva, hemos añadido las cabezas, dejaremos que se tuesten, que cojan colorcito. Con una cucharita de madera lo que hacemos es romper las cabezas y aplastarlas. Dejamos que cojan bien de colorcito y pondré un poquito de coñac y flampearé. Aquí se puede flampear el coñac o dejar que se evapore, que se va a evaporar igualmente. O sea, no hay ningún problema en el tema de cocesos. Media cupita de coñac. Pero si necesita para que haya un poco de sabor, tampoco necesita que echar un copazo. Además, el caldo que tenemos es este crustáceo que es muy, muy, muy intenso y entonces a lo mejor nos podría quedar luego la paella con un sabor desproporcionado. Del caldo tampoco vamos a echar en exceso, lo mezclaremos con agua porque es un caldo que atiende muchísimo. Con lo cual, teníamos toda una paella inmensa, entonces voy a utilizar solo un vaso de caldo y el resto de agua. Claro que encima las cabezas también van a reforzar ese propio caldo. Dejamos que se aplame un poquito y vamos a abrir ya el caldo. Ya tenemos las cabezas muy tostaditas, el aceite se ha oscurecido bastante. Como veis, este caldo no es un caldo al uso clarito, sino es bastante oscuro. Precisamente también porque han utilizado el mismo sistema que nosotros, el de tostar cáscaras de buen marisco y ponerlo a cocer. Con lo cual, por eso queda un fondo oscuro. Huele muchísimo ahora mismo a marisco. Lo que vamos a hacer para que no nos quede tan fuerte de sabor es echar un poquito de agua. Tampoco vamos ahora a echar sal. Probaremos luego el caldo antes de echarle en el arroz a ver cómo usted lo rectificaremos si es necesario. Porque este caldo, como os he comentado, es muy fuerte y a lo mejor si echamos sal quedaría demasiado salado. Para conseguir el jugo de la remolacha hay dos opciones. Cogemos dos remolachas cruditas y las cogemos o cogemos un bote de estos de remolacha que ya nos vienen como para ensaladas. Y ese caldito que viene ahí nos viene muy muy bien para temir nuestra mod. Lo que hacemos después con esto es preparar una ensalada y comerlo. Tampoco vamos a hacer la remolacha, o sea que tranquilos. Y lo que hacemos también, mientras terminamos de que empiece a cocer el caldo, es esperar los camarones. También picaremos la cebolla y el puerrito. Y los ofrieremos para añadir el arroz e inmediatamente. Esto es va a ser súper rapidísimo. Mientras terminamos de cocer este caldo, que huele maravillosamente bien la cocina, lo que vamos a hacer ahora mismo es picar la cebolla y el puerrito. Meterle en una paellera o en una cazuela donde vayáis a hacer el arroz. Y empezar a sofrirlo con un poquito de aceite. Y ya inmediatamente poner el arroz, darle unas vueltecitas y el caldo. Echamos un chorrito de aceite de oliva sin pasarnos mucho, porque también el caldo tiene un poquito de aceite de sofrir las cabezas. Lo que vamos a hacer es cuando esté caliente, que es el inducción, se va a calentar enseguida, es echar la cebollita y el puerro bien picadito para que se empiece a sofreír. Salpimentamos un poquito para ayudar a que la cebolla y el puerro se cochen antes. Y echamos una gotita de pimienta negra. A mí me gusta pimienta blanca, la que os gusta cada uno. Dejamos que vaya a coger un poquito de calor, que a mí se puede echar un ajito si os gusta, pero yo creo que con esto va a ser suficiente. Vamos a hacer un arroz sencillo. Echamos el arroz, le sellamos un poquito, simplemente para que coja cierta la silla del aceite, de la cebolla y tal. Vertemos como primer paso lo que va a ser en tinte suyo, para que sea lo primero que el arroz absorba. Y con el que conseguimos que se tiñade con lo que queremos. Como veis, simplemente con el jugo de cocer la remolacha, ya he cogido un color rosita precioso. Ese es el color que queríamos. Ahora ya empezaremos en cuanto evapore un poquito este caldo, a echar un poco más de caldo de marisco. Vamos colando un poquito el caldo para quitarle todas las impurezas. Y ya sabéis, hay que añadirle más o menos el doble de caldo que el arroz. O sea, tomad la media que vosotros creáis. O muchas veces ya, simplemente, casi a ojímetro, lo vamos controlando. A mí me gusta hacerlo poco a poco, no echar todo el caldo de caldo. A ver cómo va. Entonces le vamos a dejar... Se cuesta un poquito. Huele muchísimo a crustáceo. Un olor maravilloso. Ahora dejaremos cocer el arroz controlando su cocción, por si necesitan echarle un poquito más de caldo. Lo vamos a dejar 15 minutos, 16 más o menos. En ese momento echaremos los camarones, un minutito de cocción, lo apagamos, y luego unos 4 o 5 minutos de reposo y a comer. El arroz ya lo tenemos. Ponemos los camarones. Y lo dicho, un minutito y apagamos el fuego. No tienen que quedar, siendo tan ricos como son, no tienen que quedar luego duros que están un poquito hasta desagradables. Ponemos los camarones. Hacemos una vueltecita para introducirles. Dejamos cocer un minuto. Lo apagamos. Un paño por encima. Una tapa o algo para que repose. Y ya tenemos nuestro rico arroz terminado. Con un paño de cocina limpio, con papel de cocina, como es el caso, ayudado con dos utensilios de cocina, apagamos el fuego, y lo dicho, 3 o 4 minutitos de reposo, lo que termina de cocer y absorber el arroz y el caldo, y hacemos el montaje. Arroz terminado. He hecho dos presentaciones para que las veáis. Huele maravillosamente bien. Estoy para cortar cuanto antes la grabación, para poder hincarle el diente y que no se me pasa el arroz. Probadlo, súper sencillo y una delicia. He terminado con dos presentaciones. En su platito de porcelana fino, o en nuestra... ballerita... para comer. De una u otra manera, delicioso. Ahora mismo le voy a hincar el diente. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.